Buenos días hermanos televidentes del canal 12, nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios. Hoy queremos saludar a todos los trabajadores, empleados y desempleados, que son dos cosas distintas, y también animar a las familias a que tomemos esta virtud del trabajo, un regalo de Dios, en una época en que la araganería, voy a hablar con estos términos nicos, desgraciadamente parece ser el pan de cada día de muchos que solo viven de la dependencia, de las remesas y que ya no quieren trabajar. Hay mucha gente que dice, pero para qué voy a trabajar, si mi hermano me manda 200 dólares donde esté, mejor, y usted cuánto me va a pagar, dice la gente. Ah, y entonces hace la cifra, no, aquí mejor, dice, no le estoy viendo la cara a nadie, dice, y aquí mejor, dice, vivo con lo que me mandan. Ha hecho bien y ha hecho mal, y esto es un momento muy importante para la moral cristiana, porque incluso nuestro himno dice, pues que el trabajo es tu digno, la obra, él dice, el himno nacional. Y para celebrar este día de los trabajadores, quiero recordar unas cuantas líneas de la encíclica Labor en Echersen de San Juan Pablo II, que se refiere ampliamente sobre el tema y esa relación moral que hay del trabajo con el deber de cada día. Y dice el número 9 de este documento, lo siguiente, solamente voy a leer algún párrafo, porque es muy amplio, Labor en Echersen, el trabajo humano, se llama pues en español. La intención fundamental y primordial de Dios respecto del hombre que él creó a su semejanza, a su imagen, no ha sido revocada ni anulada ni siquiera cuando el hombre, después de haber roto la alianza original con Dios, oyó las palabras, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Estas palabras se refieren a la fatiga, a veces pesada, que desde entonces acompaña al trabajo humano, pero no cambian el hecho de que este es el camino por el que el hombre realiza el dominio, que le es propio sobre el mundo visible, sometiendo a la tierra. Esta fatiga es un hecho universalmente conocido, porque es universalmente experimentado. Lo saben los hombres del trabajo manual, realizado a veces en condiciones excepcionalmente pesadas. Las saben no solo los agricultores que consumen largas jornadas en cultivar la tierra, la cual a veces produce abrojos y espinas, sino también los mineros en las minas o en las canteras de piedra, los siderúrgicos junto a sus altos hornos, los hombres que trabajan en obras de albañilería y en el sector de la construcción con frecuente peligro de vida o de invalidez. Lo saben a su vez los hombres vinculados a la mesa de trabajo intelectual, lo saben los científicos, lo saben los hombres sobre quienes pesa la gran responsabilidad de decisiones destinadas a tener una vasta repercusión social. Lo saben los médicos y los enfermeros, que velan día y noche junto a los enfermos, lo saben las mujeres que a veces, sin un adecuado reconocimiento por parte de la sociedad y de sus mismos familiares, soportan cada día la fatiga y la responsabilidad de la casa y de la educación de los hijos. Lo saben todos los hombres del trabajo y puesto que es verdad que el trabajo es una vocación universal, lo saben todos los hombres, dice este texto de la encíclica Labor en Exercia de San Juan Pablo II. Hemos invitado para este tema a Marta Lorena Zelaya, ella es parroquiana de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, la colonia de Centroamérica, es economista, maneja muy bien el tópico que queremos abordar. Gracias por su tiempo, Marta, en este domingo, Día del Señor. Le dejamos a usted los micrófonos, pues, cómo es el origen de este primero de mayo y luego qué mensaje usted va a dar a nuestra sociedad, a nuestros televidentes que la están escuchando en este momento. Buenos días, gracias, Monseñor. Buenos días a todos los televidentes del Canal 12. En este domingo primero de mayo, un gran saludo a esas manos obreras, a ese ser pensante que trabaja día a día. Yo quisiera remontarme a 1886, cuando en Chicago se dio una huelga de obreros y el gran gane de esa huelga fue haber reducido la jornada laboral a ocho horas. Posteriormente, es interesante ver cómo en Nicaragua, en 1945, se dicta el primer código laboral. Y posteriormente, nuestra iglesia, con Pío 12, en 1955, declara para la iglesia, el primero de mayo, como el Día de San José Obrero, de una forma de dignificar las manos del Padre del Señor, del Padre Jesús, para llevar, digamos, dignidad al trabajo manual, pero en general a todos los trabajos como usted se refería anteriormente, ¿verdad? Porque el trabajo no solamente es manual, el trabajo es pensante. Y bien decir, ¿verdad?, de que no hay que confundir trabajo, empleo y desempleo. Yo tengo algunas citas bíblicas que hablan siempre sobre lo que es el trabajo para el hombre. Y es lindo ver cómo la palabra del Señor dignifica eso. Por ejemplo, en Génesis, el primero que trabajó en este mundo es nuestro Padre Dios. Y ahora salto de nuevo al artículo 45 del Código del Trabajo, que menciona quién tiene derecho al séptimo día, que es el día de descanso. El Código del Trabajo dice que quien trabaja de lunes a sábado tiene derecho inmediatamente a su séptimo día. Y el que trabaja continuamente, de lunes a viernes, por dos semanas continuas, también tiene derecho a su séptimo día. Qué lindo ver esta, digamos, convergencia entre el descanso que el Señor tuvo en su séptimo día después de crear el mundo y cómo lo acoge el Código del Trabajo en Nicaragua y seguramente en otras partes del mundo. Pero como estamos en Nicaragua, nos referimos al país. Y así podemos ir viendo diferentes citas bíblicas que hablan del trabajo como una forma dignificante del ser humano. Y eso significa, por ejemplo, no robar. O sea, hay que trabajar para ganarse con el sudor de la frente el pan de cada día. Lo dice la Santa Biblia, lo dicen las Sagradas Escrituras. También habla de que no hay que estar ocioso. El que está ocioso puede hacer cosas que no están correctas, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, hay que trabajar la mente, hay que trabajar físicamente. Y el trabajo dignifica porque pone a disposición del hombre los dones y las virtudes que el Señor nos ha dado. De ahí las diferentes ciencias o las diferentes modalidades de trabajo donde el hombre se puede desarrollar. Muy interesante. Una cátedra a la que nos está dando Marta en este momento. Bueno, en estos tiempos me pregunto yo, ¿verdad? Si los nicaragüenses hemos conservado, porque yo antes en mi niñez, mi adolescencia, siempre oí que el nicaragüense ha sido trabajador y donde llegaba, el nicaragüense siempre levantaba tienda por sus principios y por su capacidad, por su honradez, tantas cosas, ¿no? Pero no sé si ahora, pues, con la revolución tecnológica, donde ahora hay una modalidad de trabajar por casa también, ¿verdad? Hemos, estamos, valoramos el trabajo como una necesidad, como un regalo de Dios, como una dignidad. Pero, más de alguno a lo mejor puede decir, el trabajo es un castigo, hasta una canción creo que es por eso, ¿no? Si ahora las nuevas generaciones valoran este tipo de trabajo, porque claro, los tiempos tienen que evolucionar, por supuesto, ¿no? Ya no hay esos trabajos artesanales que ahora todos son industriales, ¿no? Entonces, los consideran hechos como una ofensa. Por ejemplo, antes, cuando había licuadora, pues, toda la cosa se hacía a mano. Yo no digo que tenemos que volver a ese pasado de ninguna manera, porque no nos vamos a atrasar. Pero ahora usted escucha con alguna regularidad que algunos dicen, ah, yo no me voy a ensuciar las manos, yo no voy a hacer gallopinto, mejor me como una hamburguesa, cualquier cosa. Entonces, no sé si las nuevas generaciones piensan distinto de lo que es la dignidad del trabajo. Bueno, creo que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero sí creo que prevalece el pensamiento de que el trabajo dignifica. Siempre van a ver los ociosos. Pero, hoy por hoy, la juventud se prepara, trabaja de casa en muchos call centers, como escuchamos, ¿verdad? Buscando, digamos, un mejor ingreso familiar. La tecnología ha venido, de alguna forma, a facilitar el trabajo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay que ir de la mano, en avanzada, con la tecnología, porque es lo que hoy en el mundo rige. Decir que, por ejemplo, ya no nos esforzamos tanto, quizás el esfuerzo ahora es bastante mental, más que físico. Claro, según, digamos, la disciplina que uno desarrolla, ¿verdad? Pero también tenemos, digamos, la otra cara de la moneda. Están, por ejemplo, las personas que por una u otra razón no tienen un empleo. Yo quiero hacer énfasis en no confundir trabajo con empleo, ¿verdad? Porque empleado, empleador, no necesariamente es el trabajador, porque trabajamos mentalmente en nuestras casas. Las mujeres trabajamos bastante en nuestras casas y también los padres de familia hoy por hoy trabajan, ¿verdad? La familia, que es la unidad universal por mandato, trabaja en las casas, trabaja formando a los hijos, educando a los hijos. Entonces, quizás no deberíamos de perder esa perspectiva que el trabajo no es solamente o detrás de un escritorio o en una puerta, atendiendo a las personas que llegan. El trabajo es general desde el momento en que uno desarrolla una virtud, un don. Así que yo sí quiero apostar de que seguimos trabajando con la tecnología y de una manera quizás más inteligente, ¿verdad? Que eso gana tiempo y te permite poder desarrollar mejor. Bueno, muy interesante este tema, un debate, porque vamos a la pausa. Pero antes ya quiero dejarle inquietud para la segunda parte. Añoramos esa familia doméstica donde está la escuela, el trabajo. Ahora hay corrientes opuestas a eso que van en contra de la unidad misma. Por ejemplo, dicen, los niños no deben trabajar. Si doblar ya la ropa de la cama, si lavar un traste, y es un trabajo, ¿no? Así es. Porque eso se cultiva. No se pierdan, sean con nosotros, con su programa Familia Imagen de Dios. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Antes de darle la palabra a Marta Lorena Celaya, quiero recordar que el próximo domingo, 8 de mayo, tendremos un retiro muy importante allá en Mazatepe, donde estará La Concha, Tecuantepe, Mazatepe, Niquinomo y otras parroquias que han sido invitadas allí donde las siervas del Divino Rostro. Les invito a todos a participar en ese retiro. También quiero felicitar a la pastoral familiar, Familia de Nazaret, de la zona occidental, que tuvo su retiro el domingo pasado y donde yo estuve presente unas dos horas para compartir como hermanos. Igualmente, también el 23, el sábado 23, fue la convivencia a nivel de zona central de Familia de Nazaret. Les aviso que también el Instituto Juan Pablo II va a ofrecer cursos de manualidades a partir del 8 de mayo. Y también queremos ofrecer, porque nos han pedido cursos de español, que el español anda muy mal en profesionales. Entonces, da pena que ahora, sí es cierto que la tecnología ha sido una ayuda, pero en muchos no ha ayudado, porque los errores ortográficos, da pena que venga hecho. Entonces, vamos a ofertar por ahora cursos de ortografía. Pueden llamar usted al 2268 4724. Van a ser cursos de 20 horas y van a funcionar por la tarde, pero sobre todo erigido para personas que tienen que dar un buen papel con la ortografía. No es posible que un profesional esté escribiendo con errores ortográficos. También les invito a ustedes a seguir leyendo el periódico Voz Católica, que es para el bien de nuestra iglesia nicaragüense, y que se trata de evangelizar a todos los hogares católicos de Nicaragua. También quiero informar, que están aquí, que para la Academia CESA Piensa, el domingo 8 comenzamos el cíclico, todos los que han pasado el periódico y los que han pasado también los otros cursos sobre la ideología de género, ahí en el Instituto Juan Pablo II. Los esperamos el domingo 8 y va a ser dirigido por la doctora Jessica López, curso de ideología de género. Gracias, Marta, por tu tiempo. Al terminar la primera pausa, dijimos que el trabajo es una vocación que se cultiva en el hogar. Sin mala intención, muchas veces, a veces hay consecuencias, cuando esto no se forma bien y entonces se hacen hijos parasitarios. Yo he escuchado hogares que dicen, no, no, no dobles la cama, no barras, no lampasíes, que para eso tenemos una empleada, él lo hace. Y me pregunto a la postre, ¿cuál va a ser el futuro de estas criaturas que un día tal vez no tendrán los medios para financiar lo que hoy pueden hacer? De manera que valorar, porque ahora hay corriente, con estas cuestiones de que los niños no deben de trabajar. El hecho de lavar un plato ya es un trabajo. El hecho de hacer un mandado e ir a comprar las tortillas es un trabajo. Es una virtud que nosotros tenemos que rescatar porque cuando estamos nosotros en esas circunstancias de formar, que es de formar más bien niños araganes, que otros le hagan las cosas, se está haciendo un grave daño al crecimiento, de evolución personal de toda persona que necesita ya llevar esas raíces del trabajo desde su hogar. ¿Qué opina usted de esta virtud del trabajo en nuestras familias? Sí, gracias, Monseñor. Hoy en día, al contrario de lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? En nuestra época, yo tengo 62 años, no me avergüenzo de decirlo, crecí en una época donde nuestros padres de familia nos enseñaban exactamente todo eso que usted está mencionando, limpiar la casa, hacer nuestra cama e incluso ayudar, ¿verdad? Porque teníamos que ayudar por lo menos a poner los platos en la mesa, aún teniendo a alguien que nos ayudara en la casa. Entonces, el trabajo es formativo. La familia debe formar a los hijos, no solamente intelectualmente, sino desarrollarlos en diferentes funciones del hogar que puedan más allá, cuando sean adultos, poder llevar un hogar ordenado, tener un hogar limpio, etc. Entonces, sí creo que la familia debe continuar dándose esa formación a sus hijos para que sean adultos formados, adultos completos, ¿verdad? No solamente a nivel intelectual, sino a nivel interno familiar. Muchas veces la tecnología viene a ayudarnos, como usted mencionaba, lo de la licuadora, por ejemplo, pero si no la sé funcionar, manejar, de nada me sirve tenerla, ¿verdad? Y además de eso, yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo vas a poder decir lo que querés en tu casa si vos no sabes hacerlo? Entonces, hay que formar a los hijos dentro de los matrimonios, dentro de la familia, para que ellos puedan autosatisfacer sus propias necesidades de hogar, para que puedan ayudar en los hogares y decir que los niños no deben de trabajar, más bien a eso se refiere, digamos, en la Organización Internacional de Trabajo, de que no se debe contratar niños menores de 17 años en algunos países. Entonces, pero claro, a veces se trastocan las ideas y se llevan esas ideas dentro del seno familiar. Pero trabajo no es igual que empleo, ¿verdad? El trabajo no necesariamente tiene que ser remunerado, sino el desarrollar aptitudes, virtudes y dones. Así que hay que enseñar a los hijos dentro de los hogares, a todos esos trabajos hogareños que vienen también a dignificarlo como ser humano, ¿verdad? Y para que más allá, cuando tengan su propia familia, puedan tener una familia sana, con un hogar limpio, donde se pueda comer una comidita sabrosa, un gallopintito rico y muchas cosas más, pues, ¿verdad? Tener su ropa limpia, su casa bien ordenada, su cuarto bien ordenado, que no dé vergüenza que si alguien llega de repente a la casa, tengamos que salir corriendo a esconder todo, ¿verdad? Sí, toda época, ¿verdad? Tiene su pro y su contra. Pero el punto del equilibrio, no todo es malo, no todo es bueno. Sin embargo, en el tiempo actual, yo me preguntaría si en algunas áreas hemos progresado o hemos retrocedido. Por ejemplo, a nivel del trabajo, muchas cosas se facilitan. Ahora con los delíveres, por ejemplo. No, no, ¿para qué vas a ir a la venta? ¿Para qué vas a ir a la tienda? Déjate, lo traen. También se le está quitando el trabajo a aquellos que no mencionan los nombres para hacerle propaganda, pero esas motocicletas que parecen aviones y que tienen cantidad de accidentes porque en 20 minutos tienen que llevar la pizza, lo que sea, ¿no? Entonces, ese espíritu de sacrificio, porque todo el trabajo, como dice el documento del Santo Padre, el trabajo también significa fatiga. Creo que ahora somos enemigos de la fatiga. Entonces, ¿no? ¿Para qué vas a ayudar? ¿No? ¿Para qué lo vas a hacer? Y otra cosa también, porque claro, como yo nací en hogares pobres, mi mamá fue una lavandera de la laguna de Tizcapa, mi padre fue un portero y los recuerdo en primera escuela, los recuerdo. Y eso quedó, esas raíces quedaron en mí, entonces aprendí a cocinar, el arroz, el gallopinto, lo que sea. Pero sin mala intención, probablemente por una información más apropiada, hay algunas familias que han contribuido a esa araganería, pues muy fuerte lo que digo, y después culpamos ya en la adultez a los hijos, pues, que no pueden hacer porque los padres nunca les dieron ese espacio del trabajo. No, no, no hagas el gallopinto, no cocines el arroz porque gastas mucho aceite, no porque lo dejas masoso, no laves la ropa porque va a venir X a lavar la ropa. Tú sabes lo que estás ahí haciendo, eso es responsabilidad, eso es un bien que le estás haciendo. No, no, querida familia, hay un momento en que ya desde temprana edad nosotros tenemos que educar en la responsabilidad, y la responsabilidad significa trabajo, el trabajo de que el niño ya debe arreglar su cama, el trabajo de que esta persona que ya tiene la capacidad haga los mandados, haga la comida, el trabajo de que esta persona ya lave su ropa, unas pobres mamás que tienen que lavar la ropa de todos sus hijos. Terminan cansadas, terminan enfermas, justamente porque no somos capaces de entender de que el trabajo se cultiva, el trabajo no se impone, sobre todo pues en este mundo que está sediado por esa vida holgazana ahí, de que no, no, que lo haga otro, no, que lo haga yo. Necesitamos que nuestras familias católicas por el bien de los hijos inspiren esa confianza, animen al trabajo. Si le quieres dar un mensaje para cerrar el programa, tú como experta que eres padre de familia y que eres economista para despedir a la audiencia. Bueno, gracias por el momento que me han permitido dirigirme a las familias nicaragüenses, familias católicas sobre todo. Mi mensaje es, padres de familia, hijos, como familia, todos estamos llamados a trabajar. El trabajo dignifica, el trabajo sirve para ayudar y para desarrollar nuestros dones. Así que no nos avergoncemos, no seamos aranjancitos, desarrollemos aptitudes, habilidades, sorprendamos en nuestra familia, con nuestro trabajo, todo eso que podemos desarrollar. Muchas gracias, nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa, Familia, Imagen de Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.